El Monasterio de Yuste Padecería que me enviarais sus datos o lo pongáis en la barra de comentarios. Gracias de antemano. Empezamos. Pedro Váñez y Domingo Castellanos fueron los dos ermitaños que tuvieron la idea de construir un lugar de retiro austero. Ocurrió en el siglo XV, cuando aún vivían en la ermita San Cristóbal de Plasencia. El lugar elegido para su nueva ermita era San Salvador de la Montaña, entre los pueblos Cuacos de Yuste y Garganta de la Olla. El 24 de agosto de 1402, un piadoso llamado Sancho Martín les regaló el terreno donde se construye el Monasterio de Yuste. Al principio no era sino una capilla y dos naves, pero como la congregación no cesaba de crecer, se necesitó una autorización papal para agrandar el habitáculo. Esta autorización llega en 1407 y es entonces cuando asistimos al nacimiento de un verdadero monasterio agustiniano dedicado al culto de San Jerónimo. En el año 1417, el obispo de Plasencia, Gonzalo de Zúñiga, atribuye derechos catastrales a la congregación. Logran así derechos de propiedad sobre el monasterio, pero también sobre los donativos y presentes recibidos de los feligreses. Durante el siglo XV, el monasterio y su arquitectura se vuelven a desarrollar. Se añaden 14 habitaciones para crear un ala hospitalaria, un refectorio para el retiro y la erosión y otra ala dedicada a la fabricación y reparación de calzado. Si bien prima el trabajo manual por la figura del cronista, también nos damos cuenta del desarrollo de un trabajo intelectual. El trabajo duro formaba parte de los pilares de esta congregación, pilar que deben haber cumplido escrupulosamente, pues pronto la región se hace eco de este pequeño monasterio que logra un renombre inigualable en aquel tiempo. A causa de ello comienzan nuevas construcciones entre los años 1509 y 1525. Este monasterio se convierte en el más importante de la región de la Vera y recibe el patronazgo de grandes personalidades como la familia Oropesa, el rey Enrique IV de España, el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, el obispo de Palencia Gómez de Toledo y su madre, la condesa de Pasarón, ambos enterrados aquí. Enfermo desde el año 1544, Carlos V se jubila, por así decirlo, en este monasterio que ya era famoso antes de su llegada. La historia es como sigue. El emperador pidió a uno de sus consejeros, Luis de Ávila y Zúñiga, que le consiguiera un lugar apacible para retirarse tranquilamente. Luis de Ávila era de la zona de Plasencia y había escuchado hablar de la reputación de este monasterio hospicio. Tras las dirigencias administrativas y tras ser aceptado como huésped, el emperador envía al arquitecto Fray Juan de Ortega para que disponga de todo lo necesario para la construcción de sus aposentos, todo ello financiado por su secretario y tesorero, Juan Vázquez de Molina. Según el cronista de Yuste, Fray Luis de Santa María, fue Gregorio Robles Dobledo quien estuvo a cargo de dirigir las obras. El emperador Carlos V llegó de Bruselas a Laredo, ciudad portuaria de Santander, el día 28 de septiembre del 1556, después de abdicar en favor de su hijo Felipe II, el día 12 de septiembre del 1556. Antes de llegar a Yuste, visitó los lugares siguientes, Valladolid, Medina del Campo y Barco de Ávila. Llegó a Yuste dos meses después de su desembarco, el día 12 de noviembre del 1556. Pero sus apartamentos aún faltaban por terminar. Tuvo que morar tres meses más en el castillo del conde de Oropesa hasta su mudanza definitiva. Hoy en día, Yuste es la única residencia real en Extremadura. Esto es debido a que el monasterio real de Guadalupe ha sido demolido. Este monasterio de Yuste, entonces, tan admirado y apreciado por el emperador Carlos V, sirvió como modelo para construir el castillo de Felipe II, llamado el Escorial. Espero que mi vídeo os haya gustado. Si os gusta la historia moderna y la época del Renacimiento, inscribiros a mi cadena porque tengo la intención de preparar más vídeos. Muchas gracias por darle a me gusta y hasta muy pronto. Agur. Agur.